Muy buenas tardes, mi nombre es Alba Lucía Pinzón Rodríguez, soy docente en la institución educativa rural Apiae. En este momento tengo a mi cargo el grado segundo con 35 estudiantes, de los cuales 32 están en conexión y los otros tres por llamadas telefónicas o por guías presenciales, aunque todos tienen sus guías repartidas. El planteamiento de nuestra problemática era que como los niños viven la mayoría en la zona rural de Apiae, entonces no tienen una conexión estable o wifi o un internet estable. Entonces lo único que algunos de los padres pudieron conseguir fue un celular que llenan con datos o con recargas cortas, entonces por ese motivo no se podía trabajar con MIF o con Zoom. Encontramos una estrategia muy importante, decidimos abrir el grupo de WhatsApp con el que nosotros trabajábamos y en ese se decidió montar una clase diaria, se les enviaba la clase, la explicación de la temática, pero también vimos que no servía como de mucho, no había motivación en los niños. Así que decidí plantear otra estrategia, crear videos lúdicos muy creativos para los niños. He tenido en algunos momentos que disfrazarme de la campesina, rupertina, también de una palenquera o de doctora o de hada de los cuentos para que lleguen a los niños y así ellos tengan como la disposición y la más retención de los aprendizajes que se les están dando. Esta estrategia fue muy importante porque cada día se plantean nuevas formas y nuevas expectativas a los niños de cómo les va a llegar la clase. Como estrategia nos funcionó muy bien, ya que los niños se interesan mucho por conocer qué es la clase, qué es el tema y a ver ellos en qué manera pueden volver a reproducir en un video, en un trabajo, algo muy muy creativo, ya que pues tienen la expectativa de qué se disfrazó la profesora, de qué nos va a presentar hoy y también vi la respuesta en los padres de familia porque ellos animan a sus niños a presentar sus trabajos de una manera muy creativa. Es importante todo esto que estamos haciendo. Vamos a concluir que la tecnología es importante, que los grupos que estamos formando con los padres de familia y los niños son grupos que son fortalecidos por medio de la virtualidad, que estos trabajos que ellos están haciendo están enriqueciendo cada día más su vida y que los están sacando de la monotonía de un encierro o de una cuarentena. Les cambia la expectativa de que cada día va a ser nuevo y mejor para ellos. Es muy bueno lo que estamos haciendo.